Las imágenes demuestran el seguimiento que realizó la empresa de seguridad INSEVIC, en coordinación con la Unidad Anticriminal de la Policía Nacional. Se trata de una banda de ladrones cuya especialidad es atacar en los centros comerciales de Guayaquil, pero esta tiene una particularidad especial. Utiliza mujeres embarazadas. Gracias al apoyo de la Brigada Anticriminal ha podido sacar fuera de los diferentes ilícitos que se encontraban realizando una serie de individuos, inclusive con personal femenino y a la vez en estado de embarazo. Aquí se ve a los sospechosos en áreas comerciales de Guayaquil y Manta. Y esta es la foto denominada del millón de dólares, porque aquí se demuestra de qué manera operaba. La primera mujer tiene dos meses de embarazo, varias detenciones y ha sido detectada en Guayaquil y Manta. Vive en Quito, usa ropa floja y en esta ocasión se robó un PlayStation. La segunda involucrada tiene cuatro meses de embarazo, usa ropa floja, dos detenciones anteriores, reside en Quito y ataca en Manta y Guayaquil. En esta ocasión también se llevó un PlayStation. El hombre de la derecha, en cambio, lleva cinco detenciones. Su especialidad son los hurtos en centros comerciales, distrae a empleados. En esa ocasión compró una muñeca, la más barata. La corte involucrada distrae a los empleados y supervisores. Aquí se la ve obstaculizando, impidiendo la visión hacia sus compinches. En caso de que la supervisora voltee la cara e intente ver lo que ocurre, ella se acerca, hace preguntas, mientras el resto se retira. ¿De qué manera sacaban los objetos desde el centro comercial? Procedían a distraer al personal que se encontraba en las áreas de caja, los supervisores inclusive de ciertas áreas. Entonces, a través de justamente estas personas en estado de embarazo, que distraían, repito, y era el modo superando de ellos. ¿Cómo escondían los objetos robados? Hacían una supuesta compra en fundas grandes y dejaban el bien comprado, realmente super económico y proseguían a esconder los objetos más valiosos. A las embarazadas se las debió liberar. El sospechoso sigue detenido y la cuarta persona logró huir. Información que se pone a consideración de todos los centros comerciales en Guayaquil. Para que estén atentos y se protejan. Abraham Ceballos, Noticiero 1.